Doble impacto, se soltó el león, que se amarren los chihuahuas, no somos responsables. Sin duda, sin duda, el que se soltó el león de juda, y viene con ruido, con ruido de salvación, para sacar la juventud en perdición. Ya estoy cansado de perreo, de aquellos chavaquitos nunca lleguen a viejos, los raros vaqueros, los vemos todos muertos en el cementerio. El león viene en serio, para sacar la juventud de cautiverio, perros antes del medio, o tus consecuencias serán tu cementerio. Amarramos un puerro porque es el mundo león, porque es el mundo león, porque es el mundo león, porque es el mundo león. En los aires se pelea, y el diablo como siempre, está cogiendo vela, y por más que él quiera, engañar la humanidad, ruyendo como fiera, lo puede como quiera. El león está invicto y balance en la carrera, por eso saca la madera, y no se va perdido, se ha perdido en la carrera. Nada, 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 hey, 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 no se va. Amarramos un puerro porque es el mundo león, porque es el mundo león, porque es el mundo león, porque es el mundo león. Amar a los chihuahuas que se suelto el rey El león de juda el que implanta la ley Esto es fe, esto es de abertura Se suelto el que te liberta de toda cotadura Y con amor cose tu suertadura Causado por haberte dado la vida dura Ahora es la oportunidad, no esperes una futura Y verás como tu vestidura le da blancura Amar a los chihuahuas que se suelto el león Amar a los chihuahuas que se suelto el león Porque se suelto el león Amar a los chihuahuas que se suelto el león Porque se suelto el león Amar a los chihuahuas que se suelto el león Porque se suelto el león Manny Montes, el jíbaro Ya tu sabes, afuéguenme, récords Con impacto, se suelto el león Que se amarre nos chihuahua No somos responsables Wuuu